5 de la tarde y comenzamos a transitar lo que se viene para el verano, palpitar también los estrenos en la costa, porque siempre, ayer lo decíamos, es un planazo ir a la costa, ir a Mar del Plata, y ya tener justamente en agenda ir, por ejemplo, a ver una obra de teatro. Totalmente. Porque siempre es un plan para las vacaciones, hacerlo en familia, hacerlo en pareja, con amigos, solo, pero la verdad es que siempre está en la agenda de las vacaciones de verano. Bueno, y vamos a hablar con uno de los productores más famosos y más talentosos. Por supuesto, una palabra autorizada, obviamente, en lo que tiene que ver con la producción teatral, y estamos hablando de Carlos Rottenberg, que ha tomado la decisión de congelar los precios de las entradas, precisamente en un contexto en donde, bueno, vemos que todo aumenta día a día. Bueno, la idea es que se siga consolidando el éxito que son sus obras teatrales, y que para ello la gente no lo piense dos veces a la hora de comprar una entrada, entonces tomar directamente la decisión de congelar las entradas, el precio de las entradas. Pero para entender mejor cómo surge esta iniciativa y cómo se va a aplicar de cara a la temporada teatral que ahora se viene tanto aquí en Buenos Aires como recién mencionabas en Mar del Plata, lo tenemos en comunicación telefónica para que nos lo cuente él en persona. Carlos, un gusto saludarte aquí en el programa y escuchamos atentamente cómo fue que se te ocurrió esta genial idea. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Creo que es bastante simple. De alguna manera nosotros habíamos planificado una temporada en Mar del Plata, obviamente, como también lo hacemos en Buenos Aires, con un precio de la entrada y donde estamos viendo lo que está pasando en estos últimos días fundamentalmente con el incremento de la alta inflación anterior ya. Y lo que estamos intentando por todos los medios es hacer lo más amigable posible el precio de la entrada. Un delicado equilibrio entre la necesidad de producción, los costos, como pasa en cualquier actividad, y por otro lado conocer que el hábito del público y sobre todo cuando se trata de verano en Mar del Plata, de acercarse a las boleterías, le resulte lo más amigable posible cuando frente a la taquilla encuentran los precios. Y para eso yo creo que es bastante sencillo porque la gente hoy desde su casa puede ingresar a una etiquetera que le ofrece el distinto menú de espectáculos. Entonces puede comparar. Por ejemplo, yo estaba haciendo ese ejercicio y viendo que Mar del Plata está aproximadamente un 20% más barata la entrada en el promedio que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y cuando en realidad, cuando yo comencé hace casi 50 años, por una cuestión lógica de desarraigo, por mudarse a otra ciudad, la entrada costaba un 20% más que la de Buenos Aires. Y hoy está al revés. Bueno, me parece que ese delicado equilibrio impone la coyuntura. A mí me gusta más mirar la película completa que la foto de una temporada, ¿no? Y por eso me parece que, por eso uso la palabra amigable. Entiendo. Sabiendo que para mucha gente, obviamente una entrada de teatro también es cara, pero si podemos apretar lo más posible para que por lo menos resulte lo más simpático posible el valor, me parece que está bueno. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta cómo se impulsó la vuelta del público en lo que fue las primeras temporadas pospandemia y luego cómo esto realmente se consolidó en un éxito de la taquilla, como recién lo mencionabas. Porque las obras que están aquí en Buenos Aires y también las que ahora van para la costa realmente van con una muy buena expectativa porque acá, sin ir más lejos, el conductor de nuestro programa, que es uno de quienes encabeza Tok Tok, nos cuenta que tienen localidades agotadas todas las semanas. Genial. Entonces, para que se siga manteniendo y sosteniendo ese ritmo, entiendo que es ahí donde surge esta iniciativa de congelar los precios. Ahora bien, Carlos, la pregunta es, ¿desde cuándo se comienza a gestionar esto y hasta cuándo va a durar esta propuesta? Por ahora no tiene fecha tope. Sabemos que la temporada de Mar del Plata arranca el próximo martes, el martes 26. Ya hay varios espectáculos subventelones y al momento, tanto la preventa como lo que está ocurriendo, como lo que no tengo dudas va a ocurrir también la semana que viene y por lo menos el principio de enero sigue este concepto de no tocarlo. Vamos a, si por mí fuese, ojalá pudiésemos mantenerlo todo el verano, no depende de uno. Pero estamos en esa pulseada por mostrar una actividad que quiere tratar de ser, insisto, por tercera vez uso el término, lo más amigable posible con la audiencia que convocan las salas. Por supuesto. Carlos, ¿querés recordarnos cuáles son las obras que tenés en cartel, tanto aquí en Buenos Aires como las que llevas a Mar del Plata? Yo por un tema de ahorro de tiempo de ustedes, me pido no dar títulos porque son muchas. Ya sé que tenés unas cuantas en cartel. Por eso, pero lo importante me parece que es justamente un menú muy heterogéneo, una paleta de colores artísticos fuerte. Y también me gusta decir que hace mucho tiempo programo tanto para las primeras minorías como para las primeras mayorías, o sea, intentando ser lo más abarcativo posible y que cada uno pueda encontrar, cada espectadora, cada espectador pueda encontrar en ese menú una amplia gama de gustos como para decir, coincido, a esta me gustaría ir. Bueno, ese es un poco el ejercicio que hacemos como empresa todos los años. Entiendo. Bueno, me imagino que, bueno, por un lado, a ver, si tomaste esta iniciativa de congelar los precios es porque el factor económico cuenta y mucho, pero ¿cuál es el desafío, quitando lo económico, que presenta esta temporada? Cada año es diferente y, bueno, ¿cómo viene este arranque, este comienzo de temporada? ¿Con qué desafío se presenta? Mirá, yo dije recién que hace casi cinco décadas soy empresario teatral, concretamente hace 49 años en la Ciudad de Buenos Aires, y esta es mi temporada 46 consecutiva en Mar del Plata sin haber faltado a ninguna. ¡Epa! Por lo tanto, diría que la expectativa es la misma de siempre y el balance siempre lo hago a la vuelta, en marzo. A mi mujer le digo, cuando cargamos nafta en Dolores, en la Autoría 2, en marzo, ahí te digo cómo no fue, porque mientras tanto he pasado temporadas excelentes, muy malas, buenas, trágicas, son muchos años casi sin cuenta de profesión, ¿no? Ahora, a mí me parece que lo que está, digamos, sin modificarse, por suerte, es ese gusto que tiene el público argentino por las artes escénicas, que se da tanto en teatro como con la música, fijémonos lo que pasó en los últimos tiempos con grandes recitales, grandes shows, no solamente con artistas nacionales, sino también con visitas extranjeras, y además que no tiene límites geográficos, no es que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires o en Mar del Plata, no, está ocurriendo en cualquier capital o cualquier provincia argentina a lo largo de todo el año. Entonces, me parece que tiene un significado muy especial. Por eso, seguir creando el hábito, mantenerlo, fomentarlo, me parece que mirando la película completa, me hace trabajar no por un verano, como me pasó siempre, sino mirando para adelante y que mi hijo, que es el que trabaja mientras yo charlo con ustedes, tenga también esa posibilidad para dentro de 50 años seguir haciendo teatro. Seguro. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo esta conversación que tuviste con nosotros aquí con el programa. Por supuesto, te deseamos lo mejor en el arranque de la temporada teatral propiamente, que pases unas lindas fiestas ahora en este último tramito del año y que comiences el 2024 de la mejor manera. Mucho más, por supuesto, algo mío lo deseo para ustedes, y ahora que no nos está viendo Diego Pérez, ustedes creen que son más lindas que él. Muchas gracias. Que no se entere, que no se entere que está lejos. No le contamos, no le contamos. No le cuente, por favor, por favor. Ahí va, muchísimas gracias y muchas felicidades. Éxito. Chao a ustedes, un beso. Qué lujo. Sí, totalmente. Y aparte que era una iniciativa. Muy buena. Bueno, me gustó mucho este término de precios amigables, donde todo es prohibitivo, tener amigables, la verdad es que está buenísimo. Así que una buena iniciativa y ojalá más gente se sume. Que se incentive, claro, para hacer el plan, el plan de ir al teatro. O sea, como que es definitivamente una salida, como ayer lo planteábamos en comunicación también con actores, que vamos a estar viendo a lo largo de estos programas, donde están todos justamente promocionando sus obras, es que cuando te vas a Mar del Plata, cuando te vas a Carlos Paz, o mismo si te quedás en Buenos Aires, que el plan sea ir al teatro. Y que sea posible. Y que sea pagable, totalmente. Bueno, hablábamos...